Iniciamos entonces con la información un día después de la conmemoración del 13 Batum y el inicio de una nueva era, este viernes 21 de diciembre, según el calendario gregoriano y según el calendario maya, pues los principales centros arqueológicos del país fueron testigos y escenarios de la celebración por parte de miles de guatemaltecos. Este es el primer sol de la nueva era, fue recibido por miles de personas que presenciaron las ceremonias mayas, que le daban la bienvenida a los Islajúk Aqabal. En el horizonte, detrás de los templos piramidales, fue sobresaliendo el sol, mientras los sacerdotes pedían bendecir a los hijos del sol y de la luna, allí reunidos, algunos abrazados y otros tomados de las manos para el inicio del próximo ciclo del calendario maya. A lo largo de todo el país, se celebraron solemnes ceremonias que exhortan a la paz y a la unión en los guatemaltecos. También se instó a respetar los recursos naturales, cada vez más deteriorados por la actitud irracional de los hombres. El Parque Nacional Tikal, en Petén, fue el centro de la atención a nivel mundial, en donde esas 3.000 personas pudieron entrar en este lugar. La imponente pirámide del Gran Jaguar, impresionó a todo el mundo. Esta fue iluminada de manera especial, durante toda la ceremonia que le dio la bienvenida a la nueva era. Sacerdotes mayas pidieron, por los cambios positivos en el país, celebrando ceremonias en Caminal Juyú, Yua Chaktún, Yaxá, Quirigua, Tacalicabaj y Misco Viejo. Además, celebraciones en los lugares más emblemáticos del país, como Quetzaltenango y Antigua Guatemala. Guatemala mostró en todos los lugares a grados sencillez, alejados de grandes espectáculos, a los que las únicas personalidades que asistieron fue la presidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, y el cantante puertorriqueño, Chayán. El 13 Bactún no representa el fin del mundo, como mal lo presagiaron en otros lugares. Pero en esta nueva era, debemos recordar que si no protegemos a la madre tierra, al sol, al aire, al viento, que son nuestra esencia, es seguro que nuestro planeta morirá pronto.